Muy bien, estamos de regreso y les vamos a contar algo que ocurrió ayer. Ayer se realizó la Asamblea para renovar a los miembros del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, que nuclea a los principales diarios de nuestro país. Al conformarse este nuevo Consejo Directivo, se eligieron las nuevas autoridades que van a ocupar esos cargos para el periodo 2021-2022 y quien resultó electo como presidente de ADEPA es justamente el presidente del directorio de La Gaceta, de nuestro diario, Daniel De Sein, con quien vamos a conversar ahora. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Felicitaciones primero por el nuevo nombramiento. ¿Cómo está? Muchas gracias, José. Un gusto. Bueno, Daniel, le voy a pedir a la producción si me puede subir un poquito de retorno porque no lo estoy escuchando bien. Pero bueno, antes que nada, para que por ahí la gente entienda de qué se trata cuando hablamos de ADEPA, le quería pedir si nos podía explicar en qué implica ADEPA, qué rol tiene la sociedad y cuál es un poquito su historia, ¿no? Mira, es una asociación que nace en 1962, cuyo origen es nuclear a diarios, pero se fue ampliando porque hoy es la entidad más representativa de la prensa a nivel nacional que reúne a 200 medios de todo el país y de todo tipo. Hay, además de diarios, organizaciones que imprimen revistas como Perfil, medios nativos digitales de escalas muy distintas como Infobae, AOPI Santa Cruz, hay canales de televisión como TN, radio como Radio Nacional, agencias de noticias, ¿no? Con una enorme diversidad, de la Nación a Página 12, de Clarín a Crónica, de todos los medios que te imagines del interior están presentes allí. Y esa diversidad, esa pluralidad ha sido una de las marcas de su fortaleza y de su representatividad, ¿no? Porque independientemente de las posiciones diversas que tenemos los medios, los periodistas, allí nos encontramos y tratamos de atender problemas comunes, ¿no? Nuevas competencias, cuestiones que hacen a la libertad de expresión, por un lado, pero también a la sustentabilidad de la industria y del periodismo, ¿no? A las mejores prácticas posibles. Y bueno, esos son los distintos ángulos de esta organización. Justamente, esas dos aristas me parecen interesantes, ¿no? Por un lado, la sustentabilidad del periodismo y por otro lado, la libertad de prensa y la coyuntura en la que se vive en Argentina. Me gustaría consultarle primero por el tema de la sustentabilidad en los medios. Estamos atravesando una transición que ya lleva varios años y que no hay todavía un final claro para esta transición que atraviesan los medios. Y le quería consultar su visión. Es decir, hoy el mundo digital se impuso con muchísima fuerza. La demanda de noticias es quizás más grande que nunca. Y los medios tradicionales tienen que acomodarse a eso, ¿no? Y buscar nuevas formas de monetización, llegar a más audiencias, superar desafíos que antes no existían, como por ejemplo, no sé, desde los influencers, las redes sociales, etc. Y en eso ADEPA siempre está en discusión esto, en ADEPA, ¿no? Claro, porque la libertad de expresión y la independencia editorial siempre se relacionan a la autonomía económica, ¿no? A la fortaleza que pueden tener los medios, a la posibilidad de renovar ingresos y que estos sean suficientes para producir periodismo de calidad y poder contar lo que ciertos factores de poder no quieren que se cuente, ¿no? Que es una de las funciones fundamentales de nuestro oficio. Y efectivamente el periodismo está en su periodo de mayor transformación de toda la historia, que se ha ido acelerando, ¿no? Desde la erupción de Internet en nuestras vidas, con distintos hitos, como fue la presencia y el crecimiento de las grandes compañías tecnológicas, ¿no? Compañías como Facebook y Google, hoy se llevan el 70% de toda la publicidad digital, ¿no? Que es un pedazo de la torta publicitaria general que crece a pasos agigantados. En el 2007, por poner un año, que es el año de la presentación del primer iPhone, ¿no? Y que va a acelerar la forma en que consumimos información con un dispositivo que hoy hay más celulares en el planeta que habitantes, ¿no? Entonces el principal soporte para consumir información son los celulares. En ese momento todo Internet se llevaba el 5% de la publicidad, los diarios se llevaban el 30%, la televisión se llevaba el 40%. Hoy Internet se llevaba más del 50%, es decir, creció 10 veces. Y eso generó una migración de esa publicidad, que es en muchos de los casos el único sustento de muchos medios de comunicación y en otros un sustento muy importante, ¿no? Entonces esa migración es uno de los elementos que nos obliga a buscar nuevas vías de ingresos, como lo que tiene la Z, la Nación, el New York Times, con las suscripciones digitales, y distintas vertientes para tratar de compensar los ingresos tradicionales, ¿no? Y la pandemia ha sido otro motor de la aceleración, ¿no? Sí, sí. Desde el año y medio largo, desde la cuarentena de marzo del año pasado, bueno, equivalen en términos de aceleración histórica a 5 o 10 años, ¿no? Sí, sí, aparte hubo picos de tráfico histórico, de demanda de información que no se habían registrado antes, que ahora quizás se están acomodando, pero que marcaron hitos en ese sentido. Daniel, ¿cuál cree usted que son los dos o tres desafíos que vienen por delante en la industria periodística y para los cuales hay que prepararse, bueno, para asumirlos y para resolverlos? Bueno, la libertad de expresión es un desafío que siempre se renueva, porque más allá de los atropellos clásicos, ¿no?, como es la persecución directa a periodistas, las clausuras de medios, los asesinatos de periodistas que en nuestra región tenemos, de los casos más graves como es el caso de México con el narcotráfico, ¿no? O atropellos gubernamentales que hemos tenido muchísimos ejemplos sobre todos los países de la órbita bolivariana, con persecuciones de todo tipo, normativas e intentos de asfixia a los medios. Luego tenemos lo que se llaman los mecanismos de censura sutil, que son más solapados, que muchas veces van por el lado económico, ¿no?, con persecución fiscal, con ciertas restricciones, con ciertas normativas que parece que tocan otras áreas, pero que finalmente afectan esta viabilidad de los medios de comunicación y hay que prestarle mayor atención, ¿no? El discurso público, el ámbito del debate público es otro elemento muy importante. Bueno, y los cambios que introduce la revolución tecnológica en nuestras vidas, ¿no? La proliferación de las noticias falsas, la polarización de nuestras sociedades, ¿no? El problema con los derechos de autor, bueno, hay toda una disputa allí entre los medios de comunicación y las tecnológicas, ciertos espacios de trabajo en común para resolver algunos de estos problemas, pero pujas también respecto de cuestiones de fondo, y hoy vemos cómo está en el tapete el rol que juegan muchas de ellas, el caso de Facebook, por ejemplo. Sí, sin duda. Google también, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes temas de nuestro tiempo, que excede al periodismo, pero que para la prensa es un punto neurálgico a resolver porque buena parte de su porverir se juega allí, ¿no? Pero bueno, todos estos problemas también lo que hacen, y la pandemia los ha exhibido de forma más otensible, es revalorizar la función del periodismo, ¿no? Porque tenemos esta otra peste, que es la contaminación del ecosistema digital, que permea todas nuestras vidas y que genera la circulación de estos contenidos que extravían a la opinión pública, ¿no? Bueno, ahí esa vieja tarea de chequear la información, jerarquizarla, contextualizarla, presentarla de una forma que esté en línea con las exigencias y con las posibilidades de comprensión de la gente, nutrir, en definitiva, al sistema democrático para que los ciudadanos puedan tener los recursos, los elementos para decidir finalmente su propio destino. Bueno, ese viejo papel del periodismo se refuerza en contextos como este, ¿no? Exactamente, porque el algoritmo no va a ocupar el lugar de un editor. ¿Cómo, cómo? Y el algoritmo nunca va a poder ocupar el lugar de un editor. Claro, sí, pero al mismo tiempo también vemos intervenciones polémicas, ¿no? Dentro de las compañías tecnológicas, eliminando ciertos contenidos, ¿no? Tomando decisiones de tipo editorial, cancelando, bueno, el problema con Trump, ¿no? Y la cancelación de su cuenta de Twitter, por ejemplo. ¿Hasta dónde está bien que eso ocurra, no? Exacto. Son empresas que normalmente tienen posiciones dominantes en sus segmentos. Tenemos un gran buscador, una gran red social que a su vez va comprando, desarrollando otras empresas de la misma categoría, ¿no? Es global, es difícil legislar eso, pero bueno, es uno de los grandes temas de nuestro tiempo porque la forma de convivencia, la democracia en particular, se juega en buena medida en el papel que juegan las grandes compañías. Justamente, quería leer un pequeño párrafo, si no me equivoco, hoy se presentó el informe de la libertad de prensa de ADEPA, y en uno de los párrafos de informe usted dice puntualmente, nuestra nación, como cualquier otra que aspira a vivir en libertad, debe reconocer los hechos y problemas fundamentales sobre los que debe decidir, debatir posibles soluciones, arribar a consensos y finalmente trazar un rumbo. El periodismo nutre el corazón que mantiene vivo el proyecto común. La consulta que le quería hacer es si usted cree que particularmente hoy en Argentina, desde el poder, eso está claro. Es decir, priorizan o valorizan esto, o por el contrario justamente buscan que esto no sea así. Mira, esa frase, yo redacté ese informe y partía de una declaración de María Reza, una de las dos premios Nobel de la Paz, en estas semanas, y ella decía, si uno quiere arrancarle el corazón a la democracia hay que perseguir los hechos. Y María, vos sabés que yo la conocí bastante porque le dimos un premio en la Asociación Mundial de Editoriales que es la ADEPA del mundo, donde yo integré durante varios años del Consejo Ejecutivo y también lo premiamos al otro premio Nobel, a Dimitri Murató, de un diario en el que mataron a seis periodistas por contar lo que ocurría en el régimen de Putin. Y efectivamente lo que se pone en duda ahora son los hechos. Y si uno no tiene un consenso básico sobre qué es la realidad sobre la que vamos a discutir, cuáles son esos hechos básicos que forman una agenda elemental sobre la que la sociedad se debe poner de acuerdo, no hay democracia posible, no hay una articulación posible. Y las plataformas en este sentido muchas veces lo que hacen es conducir a la gente hacia extremos, generar lo que se llaman las burbujas de sentido, las cámaras de eco, algorítmicamente rodearnos de opiniones y comentarios que están en línea con lo que pensamos y eso nos impulsa a reforzar esas ideas y no a entrar en un diálogo para poder permitir resolver nuestros conflictos. Así que eso es un problema de todas nuestras sociedades. Hay normalmente una tendencia, una tensión natural que es sano, que exista hasta ciertos límites entre gobernantes y periodismo, pero muchas veces esos límites se corran. Y efectivamente cuando se desconoce cuáles son esos elementos fundamentales que deben integrar el diálogo de una sociedad para finalmente posibilitar ciertas políticas de Estado que den continuidad a nuestras comunidades, estamos en serios problemas. Y la Argentina, no solamente la Argentina, sino el mundo, nuestra región en particular, atraviesa ese enorme desafío. Daniel, le agradecemos muchísimo. Nuevamente, felicitaciones por este cargo de presidente de ADEPA y seguramente seguiremos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muy bien.